¡Abrado! Eres tu madre que eres tan joven. Posaste tu mano sobre la esquina de mi boca. Mordí mis lámios, humedecitos verdes. Y un agua que agarró sujo en mi rostro, en todo mi ser. Prima de ella. Tu perfume se confundía con tu esencia, tu risa parecía resonar en la voz de decir que de todo, todo, hasta el inédito, parecía florecer. En la primavera, y en flor, te recuerdo. A pegar a mis brazos, capturadas el tiempo, un recuerdo de un flor que se abandumieron mis alegrías, donde refugiarse cada noche, cada tarde, cada nuevo despertar. Lejanas a la gran flor ver, lejanas a tu risa, y la flor de naranja. Siento viajarme a ver por un campo de un marchito blanco y puerto. Siento tu mano posarse sobre la esquina de mi boca. Y muero mis lámios. Y humedecito tus dedos. Y aún son con algo apagando mi rostro, todo mi ser. Un recuerdo de la flor que se abandumió mis alegrías, donde refugiarse el canto con un sexo. Prima de ella, el naranja estaba en flor, y tu piel también. Era más blanca que el agua, que el agua blanca. Eran más poderes, cantar el río. Un naranja en flor, y en esa calle, de ese tío. Y ya está, y ya está. Y ya está, y ya está. Y ya está. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Gracias.